Que bendición, que bendición podré llegar a ustedes. Esto es RCA Radio Celos Abierto, que la bendición de Dios esté con ustedes. Tenemos con nosotros un invitado muy especial, mi hermano Josué Barrio, y le damos la que me dieron bienvenida a Josué Barrio. Josué, bienvenido a RCA. Muchas gracias, un placer estar aquí. Gloria al Señor. Hoy vamos a hablar acerca del testimonio grandioso y sobrenatural, la cual Dios hizo con tu hija. Tu hija tenía asma, se ha cancelado en la sangre, y Dios hizo un milagro. Partimos de allí. Cuéntanos, Josué. Bueno, todo empezó, estamos en casa, ella tenía solamente tres meses de nacida. Entonces, ella tenía como unas manchitas en la piel. Era bien raro, bien raro. Nosotros pensábamos que solamente era como alergia, algo le dio alergia. Eso pensábamos nosotros. Pero un día, en un aniversario del coro que estábamos teniendo, mi esposa notó que ella tenía algo como morado en su boca. Ella le dijo a mi hermana, mi hermana ella es enfermera, le dijo que tenía algo raro debajo de su lengua. Y mi esposa, pues, le dijo a mi hermana, pues, como digo. Y luego, mi hermana dijo, llévala al hospital. Entonces, la llevamos al hospital. Ahí fue cuando los doctores le hicieron los exámenes y detectaron cáncer en su sangre. ¿Qué edad tenía? ¿Tres meses? Tres meses de nacida. De nacida. O sea, una recién nacida. Recién. Rotundamente. ¿Cómo fue ese impacto para ustedes como padres escuchar esa noticia de que su niña tiene asma, que tiene cáncer? Era difícil. Era muy, muy difícil. Cuando ellos nos dieron la noticia, yo personalmente me congelé, me fijé, yo dije, wow, cáncer, de verdad. Era algo que nunca, nunca esperamos. Ni yo, ni mi esposa. ¿Verdad? Fue una noticia bien fuerte para nosotros. Porque la primera cosa que uno piensa cuando dice cáncer es, mi familiar va a morir en tres, seis meses. Entonces, ¿verdad? Entonces, no sabíamos cómo reaccionar a esa noticia. Pero en el momento, sí, yo estaba como bien, bien congelado. No sabía qué decir, cómo asimilarlo. Mi esposa, ella, empezó a llorar y, pues, nos abrazamos, ¿verdad? Consolándonos unos a otros, nos abrazamos con nuestra niña también que estaba ahí cerca de nosotros. Era difícil. Pero, ¿sabe que muchas veces el cáncer es hereditario? Hay personas que, ejemplo, su antepasado, sus abuelos vienen arrastrando esas maldiciones, los hijos de los hijos de sus hijos. ¿Dentro de tu familia hay alguien que padece o que padeció de cáncer? No. Eso fue una cosa que los doctores nos preguntaron primero. Si alguien en la familia de mi esposa o la familia mía tenía cáncer. Y no, no. Es algo bien inusual. Algo que nosotros decíamos, wow, entonces, ¿de dónde vino? Pero Dios sabe mejor las cosas, ¿verdad? O sea, solamente pudimos orar a Dios, ¿verdad? Yo, personalmente, nunca le cuestioné a Dios, nunca le dije por qué. O sea, ¿nunca cuestionaste por qué este cáncer? No, no. Yo tenía, yo tenía la fe, la certeza que Dios la iba a sanar. Wow. Mi texto favorito es, en hebreos, ese texto que pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de no que no se ve. No que no se ve. Entonces, pues, yo puse esa palabra, ¿verdad? En mi corazón. Es mi texto favorito. Y nunca dudé que Dios la iba a sanar. De una manera u otra, Dios la iba a sanar. Wow. De verdad, como padre, ¿cómo fue ese impacto para ustedes? Cuando le dijeron a ustedes que su hija tiene cáncer. ¿Cómo recibieron esa noticia? Era difícil. Era difícil. Cuando uno está en el momento, no es que uno se olvide de Dios, no. Pero nosotros somos humanos, ¿verdad? Tenemos nuestros sentidos, es fuerte. Cuando hay tristeza, cuando hay dolor, cuando hay, ¿verdad? Entonces, pues, nos sentimos tristes, ¿verdad? Nos sentimos tristes, no sabíamos qué iba a pasar. Entonces, sí, había mucha tristeza. ¿No pensaste en cualquier momento que tu niña se iba a morir? Yo en lo personal, no. No. No, jamás. ¿Cómo fue, o sea, usted como padre, ¿cómo fue la reacción de su esposa cuando le dieron la noticia? Bueno, ella se puso a llorar, ¿verdad? Yo también, no puedo decir que no lloré, yo sí lloré, ¿verdad? Nos abrazamos, empezamos a llorar, nos abrazamos a nuestra hija, estábamos llorando ahí, ¿verdad? Era difícil, era difícil para nosotros, pero claro, uno como hombre tiene que ser fuerte, ¿verdad? Este, pues, yo me hacía el fuerte. Yo tenía que ser fuerte. Ok, su hija tiene tres meses y tiene la enfermedad. Ahora bien, la tienen hospitalizada en el hospital. ¿Qué tiempo duró en el hospital? Diez meses. Diez meses. Diez meses, sí. O sea, diez meses estable ahí o diez meses ustedes la llevaban. No, la manera que se hacía era que ella tenía que pasar el tratamiento, todo el tratamiento de la quimioterapia. Nos regresamos a casa por como unos tres, cuatro días y luego para atrás a internarla. ¿Pero la dejaban una persona al cuidado de ella ahí? Cuando nosotros teníamos que salir de emergencia, ¿verdad? Ahí, ahí sí, teníamos que dejarla con alguna, alguna enfermera ahí. Pero le doy gracias a Dios por mi hermana, mi hermana mayor. Ella también nos ayudó. Ella se quedaba ahí los fines de semana, mientras que yo y mi esposa pudimos salir a hacer lo que se tenía que hacer, que hacer diligencia e incluso ir a la iglesia. Entonces, mi hermana, ella también nos ayudó bastante en quedarse con la niña. Ok. ¿Qué esperanza de el uno al diez? ¿Qué esperanza daban los médicos de una pronta recuperación? Ellos nunca nos dieron una esperanza. Solamente dijeron que era un cáncer agresivo. ¡Wow! Era un cáncer agresivo. Más bien era tan agresivo que tenía que darle un esteroide para que su cuerpecito pudiera resistir la quimioterapia. Entonces, pues, ellos dieron que iban a hacer lo que pueden hacer por ella en el momento. Pero, sí, no nos dieron. Tenía que ponerle esteroide. Sí, un esteroide que preparó su cuerpo para la quimioterapia, porque la quimioterapia iba a ser tan fuerte para su cuerpo que no lo iba a poder resistir. Eso fue lo que me dijo uno de los doctores. Entonces, le dieron un esteroide. Y luego le dieron la quimioterapia como unas dos, tres horas después. ¡Wow! Imagino que eso era una habitación que también preparada nada más para lo que tienen esa enfermedad, cáncer. Sí, en el hospital aquí hay dos pisos dedicados específicamente a solamente los pacientes que tienen cáncer. Al principio, su estado estaba bien delicado, entonces estábamos en cuidados intensivos. Pero ya los días, creo que pasó como unos cinco o seis días, ya del piso, nos movieron del cuidado intensivos hacia el otro piso donde podía seguir el tratamiento. Ok. Y una vez que ustedes están ahí en el hospital con la niña, o sea, cuidándola, ¿no dejaban que usted la tocaran, que ustedes la cargaran? Sí, 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 no, definitivamente la cargamos, ¿verdad? Podíamos tocarla, darle besos, enseñarle cariño, todo, todo, todo eso sí pudimos hacerlo claro. Ella estaba conectada con los aparatos y cuando la cargábamos tenía que empujar ese aparato cerca de nosotros también. Pero igual, sí pudimos abrazarla, darle besos, cariño, todo. Vieron muchos padres ver a sus hijos fallecer. Lo escuchamos. Cuéntanos un poco de esto. Wow. Hasta me da mucha tristeza recordarlo. Cuántas veces escuchamos padres llorar, llorar a sus hijos, llorar porque falleció. De repente se escuchaba Code Blue, Code Blue. Eso es el código que alguien está en peligro de muerte y hay muchas alarmas y escuchábamos eso bastante. Y ya después solamente se escuchaba alguien llorando. Solo pudimos orar por consolación hacia esa familia porque, wow, era algo triste. Bien, bien, bien triste. Lo que se oye ahí, lo que se sufre ahí, lo que se ve, es algo bien, bien triste. Bien triste. Una vez que llegan los nueve meses, entonces le dan de alta a su niña. Se le entregan. Sí. Pero, ¿cuál fue la noticia o cómo fue la noticia? La pregunta, ¿cómo fue la noticia que le dieron ustedes? Ya su hija no tiene cáncer. Ya esa noticia nos dieron como a cinco, cinco meses en el tratamiento. Ok, en el mismo tratamiento. Sí, le sacan líquido de la médula ósea y en ese líquido, disculpe, ahí enseña las células cancerosas. ¿Se la enseña a ustedes? Sí, bueno, a los doctores, pues, ellos tomaron ese examen como unas tres veces, tres o cuatro veces. Ya como a la cuarta vez, dieron que ya no había células cancerosas, gracias al Señor. ¿Verdad? Gracias a Dios que ya no había células cancerosas. Y, claro, cantamos victoria, ¿verdad? Y le dimos las gracias al Señor. Pero todavía se tenía que continuar el proceso de la quimioterapia. Y cuando ya terminó el proceso, ustedes regresan a casa con la niña. Ya la niña, nueve meses me dicen, ¿no verdad? Nueve meses. Y ese proceso, la niña comienza a gatear o comienza a caminar. Bueno, ella estaba en terapia física igual, allá en el hospital. Le daban juguetes. O sea, ella jugaba normal como un niño normal. Sí. O sea, ella hacía todo, todo normal. Los doctores dijeron que posiblemente su desarrollo, que, o sea, no iba a ser un desarrollo normal. O sea, iba a ser un desarrollo muy retrasado. Sí, que se le iba a ser difícil, pero se asombraban porque, o sea, ella tenía la misma inteligencia de cualquier niño unicoriente. O sea, que no tiene, no tiene cáncer, no tiene ningún tipo de enfermedad. O sea, entonces, ella gateaba normal, caminaba, bueno, cuando ya caminó, caminaba normal. Todo era normal. Ok. Y ustedes la trataban como normal, imagínense. Claro, claro. No, nunca la tratamos como que si ella estuviera enferma, ¿verdad? Porque sabemos que Dios estaba en control de todas las cosas. Dios ya estaba, estaba en el asunto, ¿verdad? Claro, tuvimos un cuidado extra con ella, pero no, no al grado que ella se sentía como que la estábamos tratando como, o sea, con demasiado, demasiado cuidado. Wow. La noticia. ¿A quién impactó más de la familia cuando dieron la noticia? A mis padres. Más a mi mamá. Sí, porque, bueno, ella es la más chiquita, la más chiquita. Entonces, ella, bueno, mi mamá, ella estaba bien, bien triste. ¿Verdad? Ella me decía, todo va a estar bien, no se preocupe. Me mandaba textos bíblicos, me llamaba, me mandaba audios. ¿Verdad? De consuelo, así. Y, pues, sí, le golpeaba. O sea, su mamá siempre estuvo ahí en ese proceso. Sí, ella vive en Honduras, ¿verdad? Pero sentía que ella estaba aquí a la misma vez, porque ella siempre estaba atenta de todo. La persona que más cercana estuvo, aparte de su esposa, en el proceso, su padre. Mis padres. Claro, mis hermanas estaban ahí, pero, claro, ellas tienen sus familias, sus hijos igual. Verdad, pero mis padres siempre estaban atentos. Eso era todos los días que nos llamaban, mandaban mensajes, todo. Imagino que la iglesia no se desatendió de ese proceso. La iglesia te dio la mano al 100%. Sí, sí, había hermanos que me mandaban mensajes, que me llamaban, cómo va todo, todo está bien. Y, verdad, estaban atentos, estaban atentos. Ok, y tu asistencia a la iglesia, ¿cómo fue? A pesar de ese proceso tan fuerte. Bueno, al principio no quería ir. ¿No quería ir a la iglesia? No, quería estar ahí al lado de mi hija, verdad, más porque era el comienzo de un proceso que nunca hemos visto, nunca. Bueno, sí hemos escuchado de quimioterapia, pero nunca hemos visto cómo es, verdad, y verla que está bien delicada, que se le va el hambre de repente y así uno se desespera. Y yo no quería irme de su lado, yo quería estar ahí, pero yo entendí, verdad, y como dice la Biblia, busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás será añadido. Yo entendí que si yo atiendo lo de Dios, Él se va a atender de lo mío. Si yo me encargo de ir a ministrar, verdad, que Dios me ha llamado a hacer, verdad, entonces Él iba a hacer la sanidad en mi hija. Yo lo tenía que entender, por eso es tan, tan fundamental que el cristiano lee la Biblia, lea la Biblia, verdad, porque eso me ayudó bastante. Otro texto que me gustó, que me ministró bastante, era que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a Dios. Entonces, pues, pues, puse esas palabras en mi corazón, lo atesoré en mi corazón. Bueno, me ayudó, leyendo la Biblia, verdad, estar yendo a la iglesia también ayudó. Porque cuando uno se, ahí se arrodillan en el altar, uno clama, uno llora, verdad, Dios ve esas cosas, Dios ve esas cosas y Él trae fortaleza, verdad, Él trae refugio, trae gozo, verdad, en el medio de la prueba. Entonces, sí, yo iba a la iglesia, ministraba, yo soy músico en mi iglesia, yo ministraba, iba a la iglesia, mi esposa se quedaba con mi hija mientras tanto. Y a veces mi hermana, no, que Dios la bendiga, una de mis hermanas se quedaba con Analia, mientras que yo y mi esposa fuéramos a la iglesia. Entonces, sí, pude asistir. ¿Y cómo manejabas el asunto de tu trabajo, el proceso de la niña, el proceso en la casa? ¿Cómo manejabas eso? Bueno, dejé de trabajar, dejé de trabajar por completo. Ah, tenía que dejar de trabajar porque tenemos dos otros hijos. Dejamos a mí dos otros hijos con mi hermana por un mes. Wow, parece que, o sea, dejar de trabajar porque el proceso pareciera que era todo lo contrario, era que tú tenías que trabajar más. Sí. Porque hay un proceso. Exacto. Y como Dios está obrando, ahora tú dejas de trabajar para atender el proceso, lo que está atravesando tu niña, o sea, el cáncer y la visitación y todo. Sí, sí, era algo difícil que manejar. Uno es humano, nadie es Superman, nadie es Superwoman. Entonces, era algo bien difícil que manejar. Dejé de trabajar, uno dice cómo va a venir las finanzas, cómo vamos a proveer para la comida, la renta y así. Pero gracias al Señor que siempre abría puertas, ¿verdad? Y mucha gente de buen corazón nos daba ofrendas, podemos decirlo así, ¿verdad? Entonces, bueno, para ayuda, no puedo decir ofrendas, puedo decir una ayuda. Ayuda. Una ayuda, ¿verdad? Y Dios siempre suplió de una manera. Yo siempre tenía buenos samaritanos, si ustedes tocan puertas, la gente venía y sembraban y aportaban su granito de arena por la causa. Exacto. Amén. Así era. Incluso el hospital, si nosotros preguntar, ellos nos decían, aquí tenemos unos recursos, ¿verdad? O sea, en lo financiero, podemos ayudar con esto, 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 esto. Son cosas, porque cuando uno está en el proceso, pastor, Dios abre puertas, ¿verdad? Cuando uno está atravesando en el desierto, ¿verdad? Él hace brotar agua donde no hay, ¿verdad? Cuando una puerta se cierra, él abre otra. Entonces, pues, sabíamos que en este proceso Dios no nos iba a abandonar, no nos iba a dejar. Entonces, él abrió puertas, no abrió puertas, sí. Wow. Cuando ya pasan los nueve meses que le entregan a su niña, que su niña está en casa, ya los médicos le dicen, está fuera de peligro, ya no hay asma. ¿Había quizá alguna duda de que volvía a volver ese asma, ese cáncer? No. No, no. Yo sabía que Dios la había sanado por completo. ¿Había gente que dudó? No. No, no dudaba. Bueno, los doctores pueden decir mil cosas porque dicen que tal vez más tarde puede regresar y eso, pero sabemos que Dios está a nuestro lado, ¿verdad? Y sabemos que, y yo tengo esa fe, yo tengo esa fe, que no va a regresar. La palabra dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Y cuando Dios hace una obra, él lo termina, lo hace por completo. Y nosotros confiamos en eso. ¿A ustedes no le hicieron falta nada en ese proceso? No. ¿Comida? No. ¿Alimento? Nada. Nada. Le damos todo gracias al Señor. Toda la gloria y la honra sea para Él. O sea, Dios siempre suplió. Sí, de una manera a otra. A veces de maneras que ni sabíamos. ¿Verdad? Dios siempre obraba de una manera a otra. Wow. ¿Quién estuvo más de cerca con usted, aparte de su, como me contaste, de tu padre, de tu esposa, de sus hermanos, amigos, que más cercano estuvo ahí a la causa? Sí, bueno, los que más estaban pendientes, más cerca de la causa, era la familia. La familia. ¿Verdad? Ellos siempre, bueno, nosotros tenemos un chat de familia. Creo que casi todos tienen un chat en su familia. Entonces, yo escribía todo lo que estaba pasando. Y ahí mismo, mi hermano o mis hermanas mandaban mensajes ahí de consolación. Estamos con ustedes. Necesita algo. Y así. ¿Nunca te rendiste? ¿Cómo? ¿Nunca te rendiste? Jamás. Los hijos de Dios no se rinden. Wow. Eso, eso era mi mentalidad. ¿Verdad? Los hijos de Dios nunca se rinden porque es más grande que está con nosotros. Él es nuestro Padre, Él es fiel y para siempre es su misericordia. Oh, my God. ¿Cómo manejaba entonces el asunto de tocar en la iglesia? Como eres pianista, yo sé que necesitan el pianista, ahora el pianista tiene una hija con cáncer. ¿Cómo manejaste eso? Como le había dicho, era difícil irse de su lado. Pero cuando uno sabe que tiene una responsabilidad y uno tiene fe que Dios ya está obrando o que ya hizo la obra, ¿verdad? Uno queda tranquilo. Ahora, yo voy a ser honesto. No puedo decir que yo estaba de lo más feliz ministrando a los 100%, pude darlo todo. No, como muchos, ¿verdad? No ministran, pero tienen una lucha o una prueba afuera. O está ministrando y su mente está pensando en otra cosa. Así estaba yo. Yo ministraba, yo ministraba, daba lo mejor que pude. Lo mejor que pude. Pero siempre en mi mente estaba pendiente que mi hija estaba en el hospital. ¿Verdad? Pensaba, ¿qué estará haciendo? ¿Cómo estará? ¿Verdad? ¿Qué dirían los doctores? Sí, así. Al ver tu hija ya libre de cáncer, sana, ¿cómo te sientes al verla corriendo en la iglesia en movimiento? Ay, es una bendición grande. Ahora no para, no para de correr en la iglesia. No. Después que termina el culto, ella siempre corre donde me dice, papi, siempre me abraza. Y a veces la veo ahí al lado de mi esposa como queriendo correr. Y yo digo, no, 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 quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Entonces, sí, me da mucho gusto, mucha felicidad verla activa, sana. Wow. ¿Cómo la ves? ¿Un músico, adoradora, pianista, bajista? Yo veo que a ella le gusta cantar bastante, hasta incluso cantos que ni pensábamos que ella sabía cómo cantarlo. Ok. Claro, en su forma, ¿verdad? Pero escuchamos las palabritas que ella canta. Yo creo que va a ser adoradora. Adoradora. Y si quiere tocar el piano, yo lo puedo enseñar. Ah, no, ahí está su papá para eso, para enseñar a tocar el piano. Wow, qué bendición. De verdad que es un testimonio muy poderoso, porque cuando se habla, y lo mencionamos, de cáncer, la gente dice, no hay cura. Porque dicen que para el cáncer todavía no hay cura. Así es. Pero hay un Dios omnipotente y soberano que cura no no me alcanza. Amén, amén. ¿Entiendes? Y Dios hizo el milagro y se puede testificar. Primera vez que Josué está contando el testimonio acá, ¿verdad? Ya. Primera vez que estás contando el testimonio de tu hija. Yo creo que si yo lo contaría desde el comienzo hasta el final, sería como unas tres horas. Amigo, no terminaríamos hoy. No terminaríamos hoy. Sí, porque muchas cosas pasaron durante el tiempo, o sea, mes por mes. Cosas que nos decían, cosas que pasaban. ¿Nunca alguien quiso matarte la esperanza? ¿No apareció alguien? Porque siempre aparece alguien con palabras negativas. Habían algunos doctores, lamentablemente. Había algunos que no supieron cómo hablarle bien a uno. Se lo daban, o sea, fuerte. Bruscamente. Bruscamente. Como que diciendo, tu hijo va a morir, o tu hija va a morir. Como así, de esa forma. Y yo entiendo que algunos doctores son así. Pero cuando en la humanidad de uno, claro, cuando un doctor te habla fuertemente así, eso te quiebra la esperanza. O sea, uno dice, wow, qué feo, qué feo. Se sintió la manera que nos dijo esto. Unos días aún nos dieron esa noticia. Verdad, ya como dos, dos. No todos eran así. Es porque a veces algunos doctores que estaban atendiendo el caso de mi hija, tal vez no trabajaron ese día o estaban de vacación. Y así, entonces, otros doctores venían para atenderla. Entonces, dos en particular, pues, sí. Ok. ¿Cómo cuántos doctores había atendiendo a tu hija? Diez en total. Diez doctores. Pero una era de tibioterapia física, otra era especializada en medicina y así. Ok. Por diez doctores. Exacto. José, tu palabra final a esa audiencia que te está viendo ahora mismo. ¿Cuál sería tu palabra final a ello? Que ante la prueba no se rinda. No se rinda. Si están atravesando por lo que nosotros atravesamos, tal vez usted tiene cáncer, su familia, su familiar tiene cáncer. O no tiene que ser cáncer. Puede ser una de las enfermedades que dicen que son incurables. No hay nada imposible para Dios. No pierda la fe. Siga orando. Nosotros, yo y mi esposa, verdad, oramos, vigilamos, verdad, estuvimos orando la madrugada. O sea, todo eso funciona. La oración del justo, la oración eficaz del justo puede mucho. Qué bendición. Gracias, José, por estar con nosotros aquí en la plataforma RCA Radio Cielos Abiertos. Para nosotros un beneplácito y un honor que tú nos cuentas tu testimonio. Y eso le eleva y le levanta la fe a muchas personas, a muchas mujeres, a muchos hombres. Que ahora mismo están pasando un familiar por ese proceso de cáncer. Y de verdad, entendemos que para Dios no hay nada imposible. Si lo hizo con tu hija, también lo puede hacer con aquellos que están viendo ahora mismo esta entrevista. Que la bendición de Dios esté contigo y lo tuyo. Despídete y mándale un saludo a alguien que tú amas mucho. Yo sé que tú aprecias a muchas personas, pero a alguien que tú digas, dale, mándale un saludo. ¿A quién le mandaría un saludo? Bueno, primero a mi esposa. A ella. Siempre, siempre. A él. Sí, a mi esposa, a mis tres hijos, también a mis familiares. Y a todos los hermanos que fueron de bendición para nosotros. Un saludo para ellos, a mis pastores. Que Dios los cuide, los guarde. Que sea resfandeciendo su rostro sobre cada uno de ellos. Amén. Qué bendición. Gracias, familia. RCA Radio Celos Abierto. Estuvo con ustedes, Pastor Reinaldo Martínez. Que la bendición de Dios le alcance donde quiera que usted esté. Bendiciones.